Yo busco unos ojos penetrantes Que me quieran, que me amen Pa' darles mi corazón Yo quiero a una mujer elegante La que sepa comportarse Sin misterios ni dolor Un sentimiento tiene vida y tiene alma Yo a ti te quiero, a ti fue quien encontré Estoy dispuesto a borrar falsas palabras Tú tienes todo por lo que me enamoré Tú tienes esos ojos, tú tienes ese cuerpo Tú tienes esa piel Tú tienes sentimientos y me puedes querer Aunque sea un poquito Una amiguitica Así es más bonito Que me quieras linda Así es más bonito Que me quieras linda José Villero Para la niña, Marjorie García Arias Y mi compadre, Miguel Uña Ay, ay, mi hombre ¿Qué buscas? ¿Qué quieres que te demuestre? ¿O es que quieres sorprenderme? ¿O tienes miedo al amor? Yo tengo mi alma libre y sin quereres Y un pechoso lo que quiere Que seas tú su redento Y un día de invierno Llegale el alma a esa hembra Pa' que me quiera y me tenga compasión Es un infierno El calor si tú me dejas Pero si llegas apacivo mi dolor Yo buscaba un camino Yo buscaba cariño Tú lo tienes por Dios Yo amarro mi destino Si nunca dices no Aunque sea un poquito Una amiguitita Que me quieras linda Así es más bonito Que me quieras linda Aunque sea un poquito Una amiguitita Y así es más bonito Que me quieras linda Así es más bonito Que me quieras linda Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito Una amiguitita Una amiguitita Y así es más bonito Que me quieras linda Que así es más bonito Que me quieras linda Aunque sea un poquito Que me quieras linda Que me quieras linda Que me quieras linda Aunque sea un poquito Que me quieras linda Que me quieras linda Gracias.